hola amigos de youtube soy jonkron 90 perdón juan cruz en uti perdón porque ya tanto que digo jonkron 92 ya me acostumbré así es jonkron 92 soy juan cruz en uti este es mi quinto vídeo voy a mostrarles hoy nuevas figuras de amazing spider-man bueno no son de amazing pero lamento si estos verás son truchos chicos miren yo el lugar que estoy viendo yo no hay tantos muñecos articulados por supuesto que son articulados pero no son originales marvel selection voy a tener que ir a otro lugar para conseguirlos o si no llamar a alguien llamar y tratar de conseguirlos bueno como sea pero lo muy bueno sabes que son una imitación y bueno son nuevos comprado recién hace unas dos horitas una o dos spider-man así lo ven ahí que ya recién comprados spider-man y lizard bueno pero acá atrás hay más figuras que pueden elegir donde pueden conseguirlo si lo ven acá es grande porque trae a lizard ya lo vieron en un vídeo lizard pero este es otro nuevo que repetido igual hay gente que compra repetido repetido yo digo bueno compro repetido igual pero este tiene movimiento el otro solamente movía la cintura y hacía lo bueno le apretaba las piernas y bueno ese espacio es muy articulado bueno lo voy a abrir más cosas que papá noel abriéndolo bueno acá está bien está bien articulado bien bien todo miren no son de marvel selection yo voy a tratar de conseguir para mostrarles lo de marvel selection pero miren pero yo quiero que observen miren la fila lo que es gira 180 grados la cintura la cintura y miren acá sus detalles está muy bueno son truchos pero no soy pirata amigo así que el que diga el que diga no soy pirata yo tengo varios muñecos que son originales están ahí se los voy a mostrar en otros vídeos pero yo quiero que vean lo articulado que son puede girar la cintura 180 grados ya los mostré y bueno es una especie de plástico goma algo de eso algo medio goma medio goma plástico goma ahí tiene el no tiene webshoters me gustaría más si tendría webshoters porque queda más amazing spider man bueno miren la rodilla mueve aquí se mueve se gira puede acomodarlo girándose así también de cualquier forma es muy articulado está muy bueno me encantó no sé si a ustedes les va a encantar pero a mí me emociona tampoco habrá la pasión mirenlo bien la cara la cara la máscara un spider man idéntico no es el de mmm que rico color de nuevo no es idéntico al que no es idéntico al de amazing que no es idéntico al de amazing a esto yo esperaba otra cosa pero adhesivo pero no es igual pero de todas formas me encantó es uno de los mejores que tengo articulado despide los spider man que tengo bueno le falta el araña porque ya saben pero voy a tratar de mostrarle algo más de nuevo lizard ahora mostrando lizard tiene luz lo ven es porque claro pero ven miren amigos este lizard no no hace no le hace movimiento apretándole las dos rodillas tiene me gusta más este lizard porque tiene articulaciones yo esperaba conseguir un lizard de articulaciones y acá lo conseguí es ya saben rucho como decimos aquí tiene la cintura también gira tiene luz miren la cara los ojos están medio medio vicos perdón bueno es un muñeco que está fabricado así las escamas son idénticas me gusta más este porque tiene tiene articulaciones y muchas cosas más tiene luz pero el luz no tiene nada que ver así que pero eso es lo más brillo miren las patas de lagarta bueno bueno después tienes me esperan un colchito amigos que alguien vino en la calle me 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 Y hay una araña.